¡Gracias por ver el video! No sé qué se comenta Vaya a saber si es así ¿Qué me hace para mí? No jamás llegas en el plan Pero desespera que yo me tengo que callar Y más de la fantasía No tengo que callar Y más de la fantasía Quién se mastba Y más de la fantasía Entonces eso en mi vida No soy un pato Y más de los ojos El cuento el cuerpo Tiene que sacarle un cuento amen El cuento el cuento Que en mi cuerpo Compara Que toma lo parole A noissance De anuncia Y más de la receives Te Reynolds ¡Suscríbete al canal!